Un jueves cargado de buena música, Julio Cremendi, te estoy mirando en televisión. Vamos a continuar con el desarrollo del programa, nos estamos preparando para recibir uno de los grupos de merengue típico más importantes que tiene la República Dominicana y que con mucha presencia en la Ciudad de Nueva York pues bien nos representa. En breve estaremos compartiendo con nuestros amigos de Urbanda, pero en este momento vamos a hacer contacto con Héctor Gómez desde Santana Baní, Nizao Baní, que tiene un operativo médico muy especial en Don Gregorio. Unen de conectividad cámara, conectamos ahora con Héctor Gómez, allá los vivenianos. Un operativo médico con un salón de la fama, Héctor adelante, buenas tardes. Saludos, saludos, cuando son las 12 y 20 de la tarde estamos aquí en el centro educativo, centro educativo Cristóbal Albino en esta comunidad de Don Gregorio Nizao, que por cierto yo le hice la salvedad al doctor Giminián que cuando vaya a hablar de Vladimir que mencione Don Gregorio y después Nizao para que Vladimir no lo saque, doctores. No, no, está bien. Oye bien, este es uno de los tantos operativos que hemos hecho, más de 50 en el año, pero aquí hay algo especial, fíjate, ven acá, ven acá, Vladimir Guerrero Junior, Vladimir Guerrero Junior y su padre, identifica, no, no, tú eres su papá. Aquí le dicen Miquea. Bueno, creo que Miquea, no sabía. Miquea, aquí desde temprano, donde se han visto más de mil pacientes, quiero agradecer a Gloria Reyes que están dando los bonos aquí a todo el mundo. Gloria Reyes, desesperate. También a Yadira del plan social de la presidencia, que ayer dimos más de mil fundas de comida en Cristo Rey y aquí también vamos a dar muchísimas más a todo el equipo y por supuesto a Vladimir Padre y Vladimir Hijo. Gloria Reyes no ha mandado nada aquí. Miquea, Miquea, Miquea. Yadira sí. Dice igual que no mencione a Gloria, que no ha mandado nada. Yadira sí ha mandado muchas cosas. Bueno, míralo ahí a todo el mundo que está ganando esta reta a superar. Pero Gloria Reyes no ha mandado. Madre mía, esta reta. Y en Cristo Rey dimos más. Ahí, mirad allá. Porque si la estoy viendo, mirad ahí a todo el mundo. Vladi, Vladi, el hecho de que el doctor haya hecho esta unión con ustedes en el día de hoy, con la fundación de tu hijo, Vladi Jr., ¿y cómo tú defines este apoyo que te está dando el doctor a ti y a tu comunidad a su vez? Mira, yo no sabía, no iba a venir, pero me acosté tarde. Me siento contento para vernos uno aquí, aquí en mi pueblo, Don Gregorio. Y no lo conocía. A ninguno de ustedes no lo conocía. Pero me siento contento. Que Dios nos dé mucha vida y salud para ver qué uno puede hacer. En verdad, en verdad. Excelente. Bueno, aquí tenemos también a Vladi Jr., que ustedes recuerdan que hace como un mes, doctor, que él fue allá y lo visitó en la clínica y le dio ese apoyo, ese espaldarazo. Vladi, ver a tu papá aquí, al doctor Jiminyan, toda esta comunidad, Luis, el hijo del doctor, ¿cómo tú atribuyes esto que tú estás viviendo en el día de hoy con tu comunidad? Bueno, me siento muy contento, muy feliz de que saquen un tiempo igual que nosotros para venir aquí al pueblo y traerle muchas cosas positivas y los mejores doctores del país. Yo creo que obviamente cuando Dios te pone un buen plan y tú lo pones, él te bendice. Y si él te bendice, tú tienes que bendecir a tu pueblo también. Así es, doctor. Hector Escucha. Ah, bueno, adelante, Iván, adelante. No, qué bueno. Esto es un apoyo total de la telerealidad, de nuestra fundación, a esta transmisión que nosotros estamos apoyando de manera irrestricta, en colaboración, ¿no? Todo nuestro soporte técnico allá para que esta ayuda puede llegar donde tiene que llegar. De manera que nosotros felicitamos a los guerreros, a los guerreros de... No, no es de Nizao, ¿cómo es? No, es de Don Gregorio, Don Gregorio. Don Gregorio, Don Gregorio. Un gran saludo desde aquí y que sigan haciendo el trabajo. Dime, Héctor. Déjame decirle a Vladimir, que me dice Vladimir, pero habla que tú no estás hablando. Y yo, no, que estoy escuchando a Iván. Blady, él te está felicitando tanto a ti, Iván Ruiz, tanto a ti como a tu hijo, por este... Iván Ruiz. Por este operativo. Yo no cumplo años. Mira, yo no cumplo años. A mí, tú me felicitas el día... ¿Cómo es el día 9? El día 9. 9 de febrero. Empezaron los bailables. Es que se ha costado tanto. Te estoy invitando. ¿Cuál trae la banda chula? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Aquel área de la banda chula. Aquí tenemos a Urbanda en breve, en vivo. Única televisión. Iván, aquí tengo... Dile que tenemos a Urbanda en vivo. Vladimir... Perfecto. Vladimir Junior, tu papá siempre lo ha expresado el doctor Criminian, que le tiene esa admiración por esa labor que ustedes hacen con su comunidad. ¿Hasta qué punto ese legado, lo que tú has visto de tu papá, tú estás tratando de seguirlo llevando a cabo? Hay que seguir, hay que seguir la tradición, ¿sabes? Empezamos con juguetes, después comida y ahora es una operación médica. Y yo creo que obviamente, como dije ahorita, si Dios te bendice, tú tienes que bendecirle. Y yo creo que yo me siento muy cómodo y muy contento con hacerle esto para mi pueblo. Excelente. Aquí tenemos también a Luis Cruz, que es otro de los abanderados con este tipo de cruzadas. Esa de lo bueno. Que hoy tenemos la particularidad, que hay dos parejas de padres e hijos. Luis, este apoyo, como siempre, a ustedes, a nombre de la Fundación Cruz Giminian. Sí, de verdad que nos sentimos orgullosos como fundación, poder aportar aquí en Don Gregorio. Y quién mejor que con dos orgullos dominicanos, peloteros, que nos han representado y que nos están representando actualmente, como Vladimir Guerrero Junior y padre, que de verdad que nos sentimos contentos, nos sentimos felices. Y también, estando con mi padre aquí, un operativo en la cual estamos con oftalmología, gracias a Manuel Almonte. Estamos con especialidades médicas, medicamentos y un sinnúmero de actividades que el pueblo de Don Gregorio se va a poder beneficiar. Así que gracias al show de mediodía, que ha sido testigo y ha sido voz de para que la gente vea lo que estamos haciendo aquí. La telera realidad. Algo importante es que donde quiera que vamos, damos la tarjeta navideña. Apoyo a la telera realidad. Y también llevamos alimentos que nos donan Gloria Reyes y los comedores económicos. Y apoyo a la telera realidad. También a Rolfi Rojas y por supuesto Iván, que decir, que siempre está presente. Iván, ¿lo escuchaste? Pero Gloria Reyes no ha mandado nada para el show. Iván, Iván, debo decirle algo al doctor. Yadira Enrique, comedor económico tampoco. Yadira tiene familia aquí en el show. Yadira en la fundación, ¿cuál es su nombre? Stephanie. Stephanie, cuéntanos la emoción que sientes en el día de hoy de ver realidad esto. Bueno, nos sentimos muy contentos y felices de poder colaborar con nuestra comunidad de parte de la familia Guerrero y la fundación BG27 Foundation. Es nuestra primera actividad en el entorno, en el área de salud. Y queremos seguir expandiéndonos en educación también, medio ambiente. Y poder llegar no solo a don Gregorio Inizao, sino también a otras comunidades del país, a otros sectores. Y nada, tratar de marcar la diferencia en la familia más vulnerable de nuestro país. ¿Qué tiempo tiene fundada ya la fundación BG27? Ya finalmente Héctor, en este bloque. El trabajo, el labor social de la familia Guerrero se viene haciendo desde que Vladimir Guerrero, padre, subió a Grande Liga, impartiendo alimentos para Navidad, juguetes para los niños. Pero ya formal, el registro formal de la fundación se hizo hace dos años. Tenemos dos años ya formal registrado en Estados Unidos. Y bueno, estamos operando con la primera actividad que fue hoy. Y vamos a seguir en eso. Bueno, seguimos con más, doctor. ¿Vas a decir algo más ya finalmente? Todos los niños y niñas con deformidades van a ser operados gratuitamente. Gracias a todos los que nos han apoyado. Gracias a ti, Iván. ¿De dónde habla de Vladimir Guerrero? ¿Cómo se llama esta comunidad? Don Gregorio. Ahí pasó. Pero vamos a conectar más adelante de nuevo. No. Héctor. De don Gregorio. Adelante, Julio. Al doctor, brevemente. Al doctor, brevemente. Doctor, teníamos un compromiso la semana pasada y lo estamos honrando hoy para que se sepa que nosotros lo que prometemos lo cumplimos con los casos de la semana pasada. Solamente es eso. Perfecto. 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 Dice Julio que tenían un compromiso.